I better all fall by myself, though I'm feeling kind of empty without somebody else, so I hear you crying out for hell, but you never showed from me when I was ringing yourself, oh no, you don't know how it feels to be alone, baby, oh, I'll make you know, I'll make you know. ¿Príncipe? ¿Hizo eso porque el sultán me dio la cuchara primero a mí? No se sienta ofendido porque yo soy siervo, esclavo y servidor de mi sultán y mi príncipe. ¿Cómo es esa servidumbre? Tú todos los días te sientas con mi padre a la mesa y él te da la cuchara primero a ti. Ibrahim, él es mi hermano. ¿Te burlas de mí, Ibrahim? No es tu hermano, él es tu esclavo. All my friends are toxic, all ambition is so rude and always negative, I need new friends, but it's not that quick and easy, oh, I'm drowning.